Creo que ahora sí acabó todo, ya pues todo ya, digamos, claro que pues ahí doña María tiene que hacer ahorita, yo creo que ya creo que ya nos vamos a ir a un chá. Ya nos vamos a ir, tío. La cosa es de que ya hay que ir a ver a las mujeres. A ver a las mujeres. No, pues ya hay que ir a ver a las mujeres, ya que la cosa es de que... Pues venga, mira, ahí viene. ¿Y esto qué? Cuidado, tío. Ahí viene, va. Cuidado, pues, no te confieses. Me voy a hacer pa' acá. ¿Qué? ¿Qué están haciendo aquí? No, no, no. ¿Qué están haciendo aquí? Ya, ya les tuvieron piso para que... Voy a seguir chupando, hoy está haciendo las cervezas, ¿no? Pero no me alcanza, tío. ¿Qué, qué pieza, tío? Yo quiero tomar más, vos. Pues, te sí que está. Venga, está, va, está. Para acá, don Juan. ¿Por qué anda tomando, pues, y ustedes? Pidiéndoles piso por el patujo que van a construir la casa allá. Usted el piso lo quiere pa' chupar. Pero a mejorar allá la nueva, es pa' chupar. ¿Quiere el piso, mano? Déjale que le están ayudando al patojo. Ay, casalmea, no. ¿Para qué queda el piso de estos papeles? O pa' chupar, ¿qué? ¿Quiere el piso mejor? ¿Este quiere pa' chupar el piso? ¿Qué piso? ¿Qué piso de estos papeles? Si, ¿quién no carga dinero, güey? Bueno, el piso, el piso que le hiciste, que la estás ganando. Yo, eh, me puedo contar el rastro de los piso. Llego aquí. ¿Para qué quieres el piso? ¿Para qué quieres dinero, güey? Para si tomando, no, está rico, no, no. Pues, guapo, se voy a dar piso. ¿Puedes que? Rico, está mal, güey. Para dar esto yo el piso. ¿Te quiero el piso, güey? ¿Para tomar, güey? Qué baboso, me voy a dar piso, güey. Mira. ¿Para bien, amigo? No, 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 no. No te cansás de tomar, güey. Yo creo que por eso fui a preguntar tres veces allá con Will, ¿ya recién? Yo llegué para allá, ya lo digo. Yo quería el piso, ¿y qué piso? Ahí en la casa del mingo, o sea, a ver, no sé, nadie me diría, ¿no? Es que me voy a dar piso, el mingo, lo pregunté, el piso, el mingo. que tengo ganas de tomar agua, si el cervello no me alcanza si yo cojo el cervello y otro me quiero más si me quieres más, me quiero tranquilo esa es mucha agua echarle poquita azúcar que pisto quiere? el pisto de papel sabe, no se nada y ese no quiere pisto para papel ese quiere pisto para chupar no estas viendo que tiene esa botada y que papeles tiene que sacar? el no me dice nada para pisto de papel no me dice nada para ganar soy yo para bien mi comida estoy ahorita ya para vender la bomba no hace pisto de tomar porque no tengo pisto para ver si soy yo es si unos trescientos que saben que estaban por eso trescientos que saben ya trescientos que saben ya para tomar una tengo ganas de tomar y no tengo pisto y usted puede si usted esta jodido si usted quiere para chupar vos porque hay que dar pisto para chupar po vos? vos que estas haciendo aqui? si vos porque le estas llenando pisto a tu hijo? no vos para chupar que eres va? a gente que si no te pongo ya no se que quiere si vos para reja tal vez vas a rejar leña? vas a rejar leña o que? vos para chupar que eres el pisto por eso que toda la vida te tienes que llevar pisto para chupar otra bajada para tener tu mano mano tal vez te va a vender la hacha hasta el chucho quiere vender por el chucho no sabe nada che no de verdad no de verdad vos antes estas pasando y si le acudiste que no le das pisto que eres chupar quiere o eso no ha sido hoy? y ya fue a pedir el pisto por vos? ya? ayer de noche tu puedes preguntar? no de verdad tu puedes preguntar? no de verdad no de verdad ya es la vida que tiene para chupar no le das pisto amigo? se estan tratando de ayudar y porque le ponen asi mira asi creen que te van a mas que todo asi quieren que te van a ayudar hombre si el pisto mira todo pero mira y apenas aguantó la hacha mejor escotira bueno así es la vida de mingo la verdad porque ahí sí que uno ahí no puede hacer nada porque como él anda y borracho entonces quitarle la hacha vos en el domingo porque a bota a tronar matacoche te quiere agarrar agua voy mejor a andar a dormirte la verdad que estás bien jodido de la mente ya ahí si es tuyo porque la verdad que nadie te manda a tomar en vez de estar rajando leña bueno que le querés rajar la espalda puente roto bueno pero como y como lo aguantan ustedes aquí así viene todos los días pero no viene a pegarles a ustedes y a quien le pega ya le ha despegado ya le ha despegado no domingo no domingo te puede te puede desampar un hachazo mejor dejarlo ahí porque vos lo miras que está ahí que está ahí apenas pero vos sabes que un bolo tiene fuerza si tiene fuerza también no me gusta aquí del suelo lo van a matar se va a desampar un hachazo y como manzan los pobres cerdo y acá cuando toman y acá cuando toman venite vos ya se calmó ya como que ya no como le está pegando el sol ahí como que ya lo domó bastante el sol miro y anda curate esa babosa porque esa si ahoga la goma si ahoga vos que has tomado como te agarra la goma o nunca la verdad que nosotros solo veníamos aquí a hablar con la mamá pero cabal nos vino a hallar aquí don juan y viene viene bolo pues y pues no sé si viene bien bolo o no la cosa es que o ya viene bien dominado ya no eche nada me pido que el bolo meñoso va que se mira feo uno que anda bolo si porque donde quiera se queda tirado donde quiera donde el guaro lo mide yo pues creo que todo lo que está gastando es para tomar creo que con él nos gustan en el hospedal medio un bolo tal vez ni compra como alguno le regala vos sabes que cuando uno tiene amigos ahí de que toma dice si no tiene una pista ni alguna se desvita para que si si le pasa a mi tambien la cosa es que si le pasa que el tambien te invita es lo que pasa que cuando alguien va a salir y no llevan ningún tentajo pero capaz te van a regalar un agua no que es cerveza le dan a uno si viene uno de suerte por allá de tomar procesando la patria de noche mejor ya no lo molestamos porque no va a ser que nos si me saque a mi corriendo tambien junto con ustedes si porque ya nos vamos chef porque la verdad que ahí deseo lo mejor que no nos queremos tener mas en problemas hay que miren mingo si le zampan sus hinchazos al mas al ratito o no o se va a ir a echar una dormida lo que tiene que hacer ahí vos mingo zampan en la escubertada de agua para que se le quiten los borrachos y luego porque se va a dormir si ahí si para que se le quite la la borrachera si si porque si no va a estar ahí todo así mira a ver es que ahorita como ya se tomó esa cerveza ya de plano ya caliente está cual la cerveza ah si como de tanto estar caminando ahí y se se le puso caliente la cabeza echa el agua en la cara la tal vez se va a levantar como la gran buena y se va a correr ya se si ya va a va a va a va a va a va a que la moto me voy a llevar de cobrada va a 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 va a